A algunos les gusta la poesía, a algunos, es decir, no a todos, ni siquiera a los más, sino a los menos, sin contar las escuelas, donde es obligatoria y a los mismos poetas, serán dos de cada mil personas. Les gusta como también les gusta la sopa de fideos, como les gustan los cumplidos y el color azul. Como les gusta la vieja bufanda, como les gusta salirse con la suya, como les gusta acariciar el perro. La poesía, pero ¿qué es la poesía? Más de una insegura respuesta se ha dado a esta pregunta, y yo no sé, y sigo sin saber, y a esto me aferro como a un oportuno pasamanos.